Génesis 46. Jacob en Egipto. Israel se puso en camino con todo lo que tenía. Cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios habló con Israel en una visión, llamándolo por su nombre, Jacob. Y él contestó. Aquí estoy. Entonces Dios dijo. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de tus descendientes una gran nación. Iré contigo a Egipto, y yo mismo sacaré de allí a tus descendientes. Además, cuando mueras, José estará a tu lado. Después Jacob se fue de Berseba. Los hijos de Israel pusieron a su padre y a los hijos y mujeres de ellos en las carretas que el faraón había enviado para llevarlos. Jacob y todos los suyos se fueron a Egipto, y se llevaron sus vacas y ovejas y todo lo que habían llegado a tener en Canaán. Todos sus hijos, hijas, nietos y nietas, se fueron con él. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus descendientes. Rubén, el hijo mayor de Jacob. Los hijos de Rubén, Anok, Falú, Esrón y Carmí. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, que era hijo de una mujer cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Keat y Merarí. Los hijos de Judá, Er, Onán, Selá, Fares y Sera. Er y Onán habían muerto en Canaán. Los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tolá, Pubá, Job y Simrón. Los hijos de Sabulón, Sered, Elón y Jalel. Estos fueron los hijos que Elía le dio a Jacob cuando estaban en Padán Aram, además de su hija Dina. Todos sus descendientes fueron treinta y tres personas, contando hombres y mujeres. Los hijos de Gad, Sefón, Agí, Esbón, Suní, Erí, Arodí y Arelí. Los hijos de Aser, Iná, Isbá, Isbí, Beria y la hermana de ellos, que se llamaba Sera. Los hijos de Beria fueron Eber y Malkiel. Estos fueron los hijos que Silpá le dio a Jacob. Ella era la esclava que Labán le regaló a su hija Lía, y sus descendientes fueron dieciséis personas en total. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. Los hijos que José tuvo con Asenat fueron Manasés y Efraín, que nacieron en Egipto. Asenat era hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Becker, Asbel, Gerá, Naamán, Ey, Ros, Mupín, Upín y Ar. Estos fueron los descendientes de Raquel y Jacob, catorce personas en total. El hijo de Dan, Usín. Los hijos de Neftalí, Hazel, Uní, Geser y Silem. Estos fueron los hijos que Bela le dio a Jacob. Ella era la esclava que Labán le regaló a su hija Raquel, y sus descendientes fueron siete personas en total. Todas las personas que llegaron con Jacob a Egipto, y que eran de su misma sangre, fueron sesenta y seis, sin contar las esposas de sus hijos. Los hijos de José fueron dos, que nacieron en Egipto. Así que a Egipto llegaron setenta personas de la familia de Jacob. Jacob envió antes a Judá a ver a José, para que viniera a recibirlo a la región de Gosen. Cuando llegaron a Gosen, José ordenó que prepararan su carro para ir a recibir a su padre. Cuando se presentó delante de su padre, lo abrazó y estuvo llorando largo rato sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José. Después de verte personalmente y encontrarte vivo todavía, ya puedo morirme. José les dijo a sus hermanos y a la familia de su padre. Voy a ver al faraón, para darle la noticia. Le diré que mis hermanos y los parientes de mi padre, que vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo, y que han traído sus ovejas y vacas y todo lo que tenían, porque su trabajo es cuidar ovejas y criar ganado. Entonces, cuando el faraón los llame y les pregunten qué trabajan, ustedes díganle que siempre se han dedicado a criar ovejas, igual que sus antepasados. Así podrán quedarse a vivir en la región de Gosen, porque los egipcios tienen prohibido convivir con los pastores de ovejas.